¿Qué es Orlando Capote? Exigente y pues con una clientela bastante exquisita, especial, no es cualquiera que puede recibir los servicios de Orlando Capote debido a que a lo que él se dedica es un poquito delicado, el tipo se dedica a cambiar rostros. Mi personaje es de una fotógrafa, se llama Camila Mercadante, es una mujer muy insegura, muy a la defensiva, muy nerviosa, muy intolerante. Y qué cosas, una persona con estas características en un mundo donde la belleza impera, donde la gente es súper superficial supuestamente y no creo que la esté pasando muy bien en su ambiente de trabajo. Tiene otras características que definitivamente me gustaría que ustedes las descubran y también tiene un par de cositas que yo creo que el público se va a poder identificar mucho a medida que va avanzando la historia. Bueno, América, Australia, Moros Ávila, mi nombre en la obra. Soy una abogada astuta, sexual, muy sutil para hacer las cosas. Y bueno, me valgo de esas cositas muy femeninas para conseguir lo que quiere. También es una abogada que nunca ha perdido un caso, lo buena que es, por eso es que la buscan para casos muy especiales, como podemos decir. Y bueno, está metida en este enredo de quién mató a quién, haciéndose la que no es, pero es, o tal vez será. Bueno, mi personaje se llama Ignacio Pérez Palacios y él es un periodista amarillista, le gusta buscar las noticias que causan morbo, las noticias picantes, eso es lo que a él le interesa de verdad. Y siempre está tratando de descartar, ir descartando cualquier misterio que haya, él va resolviéndolo, él le gusta ser el centro de atención siempre. Si me identifico con el personaje, en parte, en parte y mucha gente se sorprenderá porque estoy hablando de una mujer insegura, una mujer que tiene complejos. Yo pienso que todos tenemos como seres humanos algo de un complejito o algo de inseguridad, tal vez en esa parte no me identifique mucho con ella, pero en lo intolerante sí. Pero precisamente porque hay muchas características de este personaje que difieren a cómo soy yo, es cuando más rico se vuelve toda esta historia y poder jugar un poquito con eso. Bueno, la verdad, no me identifico con mi personaje, porque en la realidad no soy así, pero me encanta porque eso me da, me ayuda a crear otra cosa que no soy. Y eso me encanta porque siempre es bueno, con estos personajes uno sabe si es un malo, de lo bueno que uno es, o sí, o no. Y bueno, me encanta mi personaje, me ha costado un poco, eso sí, porque como les digo no soy así, pero eso, perfecto. Ya era hora. Orlando Capote es muy distinto a Rogelio Bustamante. Somos, no nos parecemos mucho la verdad, pero sí he tenido que, a medida que voy leyendo, a medida que vamos ensayando, vamos descubriendo cosas nuevas que incluso hasta sí, sí hay algo, hay algo que nos identifica. O sea, ese no sé qué, que hace pues que le demos cada vez, en cada ensayo más, más fuerza a ese personaje, debe haber algo que sí nos identifica. ¿Esto puede ocurrir? Más o menos, en parte sí, en parte no. Él es una persona compulsiva, es medio obsesivo, cosa que yo no soy. Pero, como él es periodista, yo también estudié comunicación social, me siento identificado con ese sentimiento que tiene Ignacio de siempre darle importancia a su profesión sobre las otras profesiones de abogado, doctor, que son más importantes. Él siempre trata como de que lo que él hace también tiene esa importancia. Y bueno, por ese punto, de repente sí me identifico con él. A mí me gusta siempre darle importancia a los trabajos que yo hago. El mayor reto en esta obra. Toda obra tiene un reto. En este caso, particularmente en Cuatro Extraños para un Crimen, el mayor reto que he tenido que atravesar es la parte física, porque durante los ensayos de la obra estuve recién operada y al principio Gabriel Pérez Mateo no sabía ni cómo hacer mis partes, porque yo en esta obra soy, como dice Gabriel, el elemento fuego. Pero bueno, ahí vamos. Y sobre todo también interpretar a una persona que, si bien tenemos áreas de trabajo similares, ella es una fotógrafa y yo soy una agente de modelos, diferimos también en muchas cosas. Y qué rico que la gente pueda reconocerlo y sobre todo que pueda desprender el personaje y la figura de Tania Hyman con Camila Mercadante y puedan entrar completamente en la historia. Esos serían mis mayores retos. Uno de los principales retos ha sido, aparte de aprenderme el texto, pues los cambios que tiene este personaje, la rigidez de este personaje. Incluso he tenido que hacer ciertos ejercicios de vocalización para cambiar un poco el tono de voz, la forma de hablar un poco más pausada, son retos que parecen fáciles pero no lo son. Realmente el tipo se toma su tiempo para hablar, pero pues es muy expresivo, expresivo con sus ojos, con su mirada, con sus entonaciones. Hay un toque de misterio en cada una de sus líneas que van a ir descubriendo en él. Y bueno, eso es más o menos el reto que me ha tocado enfrentar en este personaje. El mayor reto ha sido la parte de la búsqueda del personaje, tratar de comprender la psicología de este personaje y hacer cosas que no estoy acostumbrado a hacer, tanto físicamente como internamente. como la forma de actuar, de pensar de él, para mí me ha sido muy complicado. A pesar de que el texto ha sido sencillo de aprender, para mí ha sido sencillo, sin embargo la caracterización no ha sido así y me ha costado bastante tratar de encontrar la tónica de este personaje. El mayor reto, el mayor reto, debe ser no aprenderse el libreto, ni sacar el personaje. Lo mío ha sido conectarme, conectarme en el sentido de estar pendiente de las escenas, de que el personaje se meta en la situación. Eso me ha costado un poquito, pero ahí vamos de marcha. Ok, bueno, la idea de realizar un trailer ya venía de la obra pasada de Tania, que era La Caldera de los Cangrejos, que oficialmente, por lo menos de mi parte, se hizo un trailer que dio mucha expectativa, ya que las escenas parecían como una película de televisión o de cine, que realmente no lo era, y la gente se abría a pensar, oye, pero si en un escenario de una obra de teatro no puede haber exteriores, no puede haber tantas cosas, pero enriquecía un poquito más la expectativa. Entonces, surgió la idea de hacerla en esta obra ya un poquito más organizada, y definitivamente el resultado pienso que puede ser muy positivo a la hora de vender. Para realizar este trailer, obviamente hicimos unas reuniones previas, me reuní con Tania, hablamos de los personajes, conocimos bastante lo que era la sinopsis de la obra, y de cada personaje en especial para poder crearle una ambientación. Por ejemplo, a Rogelio Bustamante lo pusimos en un hospital, en un quirófano, y así mismo con el resto, con el periodista, con la abogada, y con la fotógrafa, que era Tania, dándole un toquecito, como te repito, de abrirle el panorama de la historia a cada persona que va a asistir a verla. Fue muy fácil para mí como productor de videos, ya que la calidad de actores facilitaba mucho el trabajo, cada quien sabía lo que tenía que hacer, y estuvo también un poquito la dirección de Gabriel en cuanto a los personajes de cada uno. con mucho orgullo puedo decirles que Cuatro Extraños para un Crimen fue una obra escrita exclusiva y especialmente para Touché Productions, escrita por Jonathan Prosper, ya es el tercer año que estamos trabajando con este escritor. Si bien es cierto, una idea básica que siempre tengo en la cabeza, y de ahí Jonathan la va desarrollando, yo no sé si ustedes lo han notado, pero las obras que ha presentado Touché se caracterizan mucho por temas serios y convertirlos en chiste. Emilio Reguera siempre me molesta y me dice, ¿a ti sí te gusta la maleantería? No es maleantería, pero sí me encantan los temas de asesinato, de mafia, de traición, de intriga, y pues ¿por qué no traducirlo y divertir un poco al público con esto? Afortunadamente en Panamá hoy en día tenemos una buena cantidad de actores, hay una buena cosecha de actores que se ha ido formando en los últimos 10 años con el crecimiento de la actividad teatral en Panamá. Tenemos más y mejores actores que antes. Eso facilitó en alguna medida la selección de los actores, aunque era una decisión difícil de tomar, y creo que tenemos el grupo preciso para hacer este montaje. Tenemos a un Rogelio Bustamante que es un actor de ya bastante trayectoria con el que he trabajado anteriormente y al que admiro y respeto. Tenemos muy buena química de trabajo. Esta es Dania Sevil, una actriz excepcionalmente versátil, una mujer entregada a este trabajo y que está haciendo un papel maravilloso en la obra. Está Eric de León, que tiene mucha experiencia como diseñador de luces, cosa que le ha dado una... hay formas y hay formas de aprender. Una visión desde fuera del escenario de cómo es la actividad teatral y cómo se enfrentan los personajes y que poco a poco en la carrera que está haciendo ha ido retomándola como actor y que acá está haciendo un trabajo maravilloso, además por la disciplina que tiene. Y por último, Tania Hyman, no menos importante, que es una actriz y una mujer sumamente intensa y le imprime esa intensidad a su personaje. A Tania le tengo muchísimo cariño como persona, pero como actriz le tengo también muchísimo respeto. Bueno, a Emilio Regueira lo conozco obviamente desde hace muchísimos años como líder de la agrupación Los Rabanes y yo era la animadora de Los Grandes de la Música, así que tuvimos que participar en muchos eventos y también entrevistarlo mucho. Incluso una de sus hijas fue alumna mía. Emilio, pues desde el año pasado ha estado colaborando con Touche Productions con su gran talento. Emilio ahorita mismo para mí es uno de los mejores escritores de jingles y de música que hay hoy día. Y pues es increíble, yo le echo el cuento y él desarrolla la canción de tal manera que incluso hasta para el escritor es más fácil desarrollar la obra. Así que bueno, yo espero que disfruten del tema. Es un tema que es con una mezcla un poquito de funk con pop y bueno, mezclado con el talento de Tete Olivella y el trailer, pues hemos quedado muy satisfechos con el producto. Todos los personajes en esta obra son ficticios. Sin embargo, de la forma como han sido creados y la forma como los hemos trabajado son personajes de la vida real. Son personajes de la vida real y esperamos que el público pueda reconocer a personas específicas. Estoy seguro que van a poder hacerlo como nosotros en nuestro estudio de los personajes. Buscamos patrones, modelos conocidos de los cuales poder tomar elementos para crear estos personajes que son cada uno muy diferentes y todos muy intensos. Son muchas ideas a través de los años que siempre he tenido. A uno como actriz le gustaría de repente interpretar ciertos papeles, ciertos temas y tal vez por mi afición a las películas de acción, de mafia, de intriga, pues a medida que va pasando el tiempo se van desarrollando muchas cosas y hay muchas ideas. Me encantaría hacer una obra sobre sociedades secretas, una sobre espionaje, una sobre un robo de un banco, en fin. Son muchas ideas que vienen a la mente. Hay algunas que no se pueden traducir al teatro y estoy consciente de eso, pero son retos. Cuatro extraños para un crimen tiene muchas razones por las que debe destacar en la oferta teatral en Panamá. Comenzando por el texto, que es un texto maravilloso creado por un autor panameño. Cuatro extraños para un crimen es de la autoría de Jonathan Prosper. Tiene muchísimos elementos distintos dentro de la trama que llevan la atención del público de un sitio al otro. Además, no podemos negar que la producción de Tania Hyman con Touché Producciones siempre se caracteriza por entregar un trabajo de muchísima calidad en todos los detalles. Touché Productions, aparte de caracterizarse en hacer obras, que ya esto parece un eslogan, con temas serios y convertirlos en un chiste, también se caracteriza por tratar de llevar el teatro un poco más al mundo de la cinematografía. Lo pueden ver en nuestros afiches, en nuestras promociones y en la forma en que hemos tratado de plasmar la obra. Cuatro extraños para un crimen es básicamente un thriller. Pero un thriller con muchos otros matices. Un thriller que tiene ciertos matices de comedia. Tiene muchos momentos que pueden ser hilarantes por algunos de los personajes que no los voy a adelantar. Voy a dejar que ustedes solitos se disfruten esa participación dentro del montaje. Y también tiene ciertos toques surrealistas porque es una situación que con el paso de la historia se va tornando cada vez más difícil de comprender hasta que al final el desenlace nos deja una gran sorpresa y una gran interrogante también. Yo creo que se la van a disfrutar muchísimo.